Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y sí, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar hasta a veces llorar Sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Es cierto, a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar hasta a veces llorar Pero sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuya Y tú mío Y tú mío Gracias